Un supervisor y dos choferes dados de baja es el resultado de las investigaciones que efectuó la Contraloría por las sospechas de robo de combustible en vehículos de ecología. El Contralor Municipal dijo que a raíz de las auditorías acostumbradas es como se pudo constatar la falta de gasolina y ya en las investigaciones se pudo ubicar a los responsables. Los casos ya resueltos, hay una persona que aceptó su responsabilidad y presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando. Él dijo que actuó solo, las investigaciones siguieron en su proceso y se dieron de baja dos personas más. No, esa situación según lo que están detallando y lo que aceptó ese muchacho, era por única ocasión. Nosotros dudamos eso, ¿no? Creo que esto era una práctica que hacían cada determinado tiempo y afortunadamente lo vimos antes de que pasara a mayores. Tenemos un estimado según las evidencias que encontramos de que eran entre 10 y 15 litros cada vez que él hacía su extracción, su ordeñamiento del vehículo y era para su uso personal. Carlos Mendoza dijo que se reforzaron ya sus mecanismos de vigilancia para evitar este tipo de situaciones a futuro. Sí, reforzamos los candados que tenemos puesto. Las acciones que se tomaron en su momento fueron muy burdas porque las medidas que nosotros tenemos para medir todo este tipo de gasto nos arrojarían esta diferencia. Entonces, debido a los contratiempos que tenemos de trabajo, la auditoría se hace cada determinado tiempo. Entonces, ahorita que hacemos auditoría, nos damos cuenta de ello, hacemos la investigación y nos arroja resultado. Tenemos ahí establecidas unas medidas de control que nos permiten, cada vez que hagamos una revisión, poder detectar anomalías. Asimismo, se procura mantener una planta laboral honesta, ya que lo que pasa en las diferentes áreas es responsabilidad de todos los trabajadores sin importar el rango. Al final de cuentas, son servidores públicos todos los que laboran en el ayuntamiento, desde el rango más bajo al más alto. Y todos están bajo la misma ley, o sea, son responsables ante la misma ley. Entonces, ellos saben que en cualquier situación anómala en que incurran, serán juzgados con la misma ley, ya sea sin distinguir el rango. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.